Y el Centro de Liderazgo Hispano empezó sus operaciones en Atlanta este mes. Según la institución, buscan ayudar a miembros de la comunidad a desarrollar capacidades de liderazgo empresarial. Luis Estrada con la información. Así es, el Centro para Liderazgo Hispano dice que hay mucho potencial dentro de la comunidad hispana para enfrentar los retos que se están generando y para crear líderes empresariales. El Centro es un instituto, el único en su clase, que desarrolla talento hispano en el mundo corporativo y también en negocios empresarios. El Centro para Liderazgo Hispano cree que en el Estado hay mucho potencial para crear líderes empresariales encaminados a enfrentar los nuevos desafíos que se están generando para la comunidad hispana. Primero tienes la parte de los profesionales que quieren avanzar su carrera, pero también tienes la parte de las compañías que están aquí en Atlanta que quieren, que se tienen que reinventarse, ¿verdad? Tienen que encontrar maneras y técnicas nuevas para desarrollar líderes auténticos en sus negocios. Según Marisa, la organización dice que producto del crecimiento de la población hispana en el Estado se ha enfocado en agrupar a aquellos que tienen especiales intereses en hacer crecer sus negocios. Y también si hay una persona que tiene un negocio puede escoger el curso que concentra el enfoque, las habilidades de un empresario. A la representante de esta organización le preguntamos qué impacto puede tener el desarrollo de su organización y la promulgación de leyes que afectan a los hispanos en el Estado. Es decir, ¿se podría desarrollarse pese a esto? Tenemos diferentes costumbres, pero hay ciertas características que nos unen y eso son la perspectiva de un inmigrante, la pasión que tenemos por toda la vida. La promotora de esta organización dice que hay un porcentaje bastante alto de empresarios hispanos que necesitan ayuda en liderazgo. Cita datos del Instituto de Política Inmigratoria en el 2011. Las personas nacidas fuera de los Estados Unidos tienden a ser empresariales. El 13% de los pequeños negocios actualmente pertenece a este segmento de la población. El 40% de las compañías de la lista de Fortune 500 fueron fundados por inmigrantes o subdescendientes. Y las personas que quieren pertenecer a esta organización obviamente tienen que pagar cierta cantidad para obtener los cursos y beneficiarse de esta. En pantalla aparece la dirección electrónica a la que pueden pedir más información o saber qué es lo que está sucediendo alrededor de esta institución. Ahora regreso con ustedes.